Hola amigos que andan en moto, solamente para dar un consejo, miren aquí en los semáforos cuando ustedes estén por cruzar un semáforo y queden justamente adelante obviamente un semáforo cuando pasa de verde a amarillo quiere decir que te pares, te vayas parando, que ya no pases me acaba de tocar uno justamente y obviamente yo al empezar el amarillo pues freno pero si viene un coche en la parte de atrás de ustedes, frenen y oríllense porque normalmente y tristemente aquí en mi ciudad en Cuernavaca cuando hay un amarillo los automovilistas aceleran y quieren pasar entonces ese consejo les doy, obviamente ustedes frenen cuando sea un amarillo pero oríllense porque ahorita casi me aplasta un Versa por haber hecho eso Dale amigos, hasta pronto, cuídense